Aarón, en el Creta de la Copa, se acompaña el querero La Isabela, este es el horizonte, en el Carmen de Viboral, su montador, José Abel Trujillo Ramírez. Número 13, Cundinamarca, la graduada de Girardot, 6 al 8 de diciembre, invita a Anca y Administración Municipal. Número 11, Iniciando el recorrido de prueba individual, Bendición de Playa Linda, tiene registro certificado de Aldecilla, 69 meses de edad. Castaña, hija de Aarón, en Creta de la Copa, su abuelo materno es Arrecán. Criador del querero Playa Linda, es de propiedad del querero La Isabela, que se ejempla, nos acompaña de pesebreras El Horizonte. Ubicadas en el Carmen de Viboral, su montador, José Abel Trujillo Ramírez. Número 11, Bendición de Playa Linda. 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 Es buena, amigo, la invitación para la Feria de Propietarios, 31 de agosto y 1 de septiembre, en la sede de Aldepaso, en Tejo. Invita a Aldepaso, 31 de agosto y 1 de septiembre. Número 11, Bendición de Playa Linda. Número 11, Bendición de Playa Linda. Número 15, Florecita de Jacaré. Número 18, Jerusalén de la Franqueza. Y número 19, Reina de María Rosa. Semblares que continúan en competencia, categoría número 11. ớcita de la Número 11, que es el Departamento de Playa. Número 15, 18, 14, 16. Nuevamente recalcando Nuestra próxima nacional se va a realizar en Girardot, Cundinamarca 20 al 23 de febrero La organiza y dirige Fede Quinas En Girardot, Cundinamarca Allá contarán con todo el apoyo De los amigos de la Asociación Nacional de Caballistas Amigos ANCA En Girardot Así que amigos, atentos Nos vemos Dios quiera En la Nacional en Girardot, Cundinamarca 20 al 23 de febrero del año 2025 Invita a Fede Quinas No tenemos comparaciones En su estilo para trotar con una adecuada cadencia, con una adecuada elevación Tiene compensación La Igualdad Bienvenido 1-3 de febrero del mayor puntaje Para ella en esta oportunidad La cinta azul del primer lugar Para segundo lugar La liegua que porta el número 11 por favor La liegua que continúa el puntaje También de buen nivel de reunión Trotando, no tiene la elasticidad en la parte posterior La liegua de la cinta azul pero en aspectos de reunión, de disciplina, de arreglo, ha sido una yegua que ha hecho bien los dos ejercicios. Desprendamos la galopar, por favor. Y miramos que la yegua también tiene un buen desempeño, se ejecuta el andar con suavidad y con reunión. Para ella, la cinta roja de segundo lugar. La cinta blanca de quinto puesto, la número tres, turquesina de Monte Carlo, la hija de Jaque del Rancho Amatista de Monte Carlo, abuelo materno centurión de las Caballerizas del Valle, de propiedad de Alonso Cuadrado Fernández, y presentada por Fernando Vergara Moreno. Cinta verde, de cuarto puesto, reina de María Rosa. Cinta amarilla, de tercer puesto, la número trece, Atenea de Don Leonidas. clasificando para el campeonato de las yeguas del trote galope colombianos, la cinta roja de segundo puesto, bendición de Playa Linda. y también clasificando para el campeonato de las yeguas del trote y el galope colombianos, la cinta azul de primer puesto, designada de Camauma. Aguartiente Antioqueño. Señoras y señores, vamos a hacer un pequeño receso para dar.